Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Desde los años 90, cuando Daniel Ortega era el líder de la oposición y recorría los departamentos del país para reconcentrar sus fuerzas, un hombre de estatura media, de bigote, piel trigueña, con un semblante serio y siempre con su camisa celeste, con los emblemas de la policía, su gorra de la institución y su chaleco antibalas iba paso a paso siguiendo a pie desde la ventana principal del Mercedes Benz al caudillo sandinista, que conducía a mínima velocidad para darse los baños de pueblo que le gustaban tanto. Era Marcos Alberto Acuña, el jefe de la escolta presidencial de Ortega desde hace 17 años, aunque lleva 25 años como parte del equipo de seguridad. El alto mando de la policía, ahora convertido en comisionado general, habría sido separado de su cargo desde el 24 de julio, según publica el medio confidencial. A Acuña lo habría destituido la propia Rosario Murillo, la segunda al mando del régimen de Nicaragua y esposa de Daniel Ortega. Se desconocen los motivos que llevaron a la vicedictadora a deshacerse del jefe del servicio de seguridad personal del mandatario. Lo cierto es que el destituido es fiel al caudillo sandinista pero no reconoce el poder o la autoridad de la primera dama. Acuña fue paso a paso avanzando en el círculo de mayor confianza de Ortega hasta convertirse en el coordinador de la seguridad personal del tirano, una tarea compleja en particular después de las protestas de 2018. El jefe de seguridad de Ortega estaba en ese círculo desde los 90, pero con el retorno al poder del sandinismo en el 2007, Acuña subió al cargo de jefe de seguridad personal de la presidencia y muy rápido fue ascendido de rango en la institución armada. En tres años, entre 2007 y 2010, Acuña subió tres escalafones. Primero era subcomisionado, pasó a ser comisionado y luego comisionado mayor. En el 2014 Ortega lo ascendió al rango de comisionado general, un peldaño que comparte con más de 20 de sus compañeros de armas, pero que lo ubica solo un escalón por debajo del primer comisionado, o sea, del jefe de la policía. A un policía cualquiera, sin conectes ni cercanía con el tirano, esos ascensos le habrían durado unos cinco años. Pero ni con esos nexos se salvó de la guillotina Murillo. Hay múltiples formas a través de las cuales el pueblo puede hacer uso de las armas. Otro que también corrió con la misma suerte fue Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del FSLN, Carlos Fonseca Amador. Entonces ahora tenemos, por ejemplo, la policía voluntaria, que es un cuerpo que existe desde 1980. Yo fui también de la policía voluntaria en los años 80. Al acérrimo defensor de Ortega no le valió su servilismo ni sus vínculos del pasado, y la dictadura a la que Apoya le dictó caza por cárcel y lo incomunicó por presuntamente haber creado un grupo de WhatsApp en el que participaban ex catedráticos de la UCA, universidad confiscada por el régimen desde agosto de 2023. No se sabe sobre qué temáticas debatían en el grupo. Lo cierto es que la tiranía tiene un alcance de tal nivel que el descendiente de Carlos Fonseca Amador tampoco salió bien librado. La medida alcanzó a su esposa Arlen Cuadranúñez, exmagistrada del Tribunal Laboral Nacional de Apelaciones, destituida desde marzo de 2023. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de artículo 66, le presentamos Caen en desgracia el jefe de la escolta de Ortega y el hijo de Carlos Fonseca Amador. Este martes analizamos esta arremetida contra dos figuras importantes del sandinismo que mostraban fidelidad perruna con Ortega, pero eran rebeldes con Murillo. La tensa relación con Rosario Murillo pudo más que la fidelidad absoluta a Daniel Ortega. El comisionado general, Marcos Alberto Acuña Avilés, habría sido corrido por la mismísima Murillo y desde hace más de una semana ya no se desempeña como el jefe de la escolta de la presidencia. El comisionado policial, de la entera confianza del dictador de Nicaragua, habría sostenido una discusión con Murillo, que de forma exprés decidió purgarlo. La razón de la molestia no es de dominio público. Lo que sí se sabe es que tras el encontronazo, a Acuña se le subió la presión y fue trasladado al hospital Carlos Roberto Huembes, que atiende a los miembros de la institución armada, supeditada al orteguismo. Acuña acumulaba 25 años como parte de la seguridad de Ortega. Inclusive, le fue leal sin estar en el poder. En los últimos años, funcionaba como sombra del tirano en actos públicos y siempre estaba coordinando los gigantescos cordones policiales para proteger a su jefe. Pero ahora su jefe no lo protegió. Según fuentes policiales del medio confidencial, Murillo, en un tronar de dedos, decidió expulsarlo de su cargo y de la rabia hasta fue a parar al hospital. Ortega, invisible, no habría metido las manos por su jefe de escoltas y, según informa el medio de comunicación que publicó la filtración, hasta ya hay un sustituto en el puesto. La purga refleja los alcances del poder que ostenta Murillo dentro del Estado y en la familia presidencial, refiere la analista política y ex guerrillera sandinista Dora María Telles. Son las etapas de la purga. Cada vez van Rosario Murillo y Daniel Ortega barriendo con todo el entorno que han tenido hasta ahora. Lo de Acuña pareciera ser una decisión exclusiva de Rosario Murillo porque Acuña tiene, pese yo, casi 30 años de trabajar al lado de Daniel Ortega y eso es lo que muestra el poder que ya Rosario Murillo tiene, que es un poder prácticamente total ahí, ¿verdad? Guía Ortega está ratificando y refrendando nada más las decisiones que toma Rosario Murillo. Lo que evidencia es lo que hemos venido hablando, el proceso de descomposición del régimen que ya no confía en nadie, ni siquiera en sus incondicionales del círculo de hierro más cercano. Murillo quiere deshacerse de todos los que no le obedezcan y sueña con alcanzar un control partidario total dentro del sandinismo. Por eso se sacudió a Acuña, analiza el abogado y directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Juan Diego Barberena. La destitución del comisionado Acuña, digamos, no podemos verla más que ese proceso de desconfianza interna dentro de la dictadura, ese proceso de afán de control totalitario, pero también ese proceso paranoico que vive la familia Ortega Murillo y que evidentemente pues las toca todas las instituciones, incluso el aparato de la seguridad del Estado. Ahora bien, principalmente el aparato de la seguridad del Estado, que es el que está más cerca de la familia en el poder. La destitución de Acuña igualmente formaría parte del plan limpieza de comisionados que se ha ejecutado de forma discreta dentro de la policía. En el caso de Acuña, pues también una seguidía de las purgas que se han estado realizando dentro de la policía nacional, ¿verdad? Que pues ya por más que la han convertido en un instrumento incondicional de la familia Ortega Murillo, pero pues nunca hay satisfacción, ¿verdad? Esa incondicionalidad y ellos han estado ejecutando purgas desde fin del último trimestre del año 2022 y han seguido en silencio y mandando a la gente a sus casas en silencio, ¿verdad? Para que no sea evidente esa ejecución de purga dentro de la policía. Así es que ahora van ya trasladándose hacia el Frente Sandinista propiamente dicho y avanzan varios secretarios políticos que han caído y ahora pues digamos esta figura que era una figura importante en la defensa del régimen de los Ortega Murillo. Ahora, esto tiene un efecto en el sentido de la erosión y la descomposición interna de la dictadura y de sus bases que sustentan o que los sostienen políticamente hablando, ¿verdad? Es parte también del afán, digamos, de avanzar en el control político partidario que ya casi lo tiene, que lo tiene prácticamente todo y de todos los espacios, digamos, de la administración de Rosario Murillo. Es decir, avanzar como tractor llevándose a quien tenga que llevarse, ¿verdad? Es un reflejo, digamos, de cada día más que Daniel Ortega ya no tiene mayor margen de acción y quien está tomando toda la decisión de Rosario Murillo y que ahí está, digamos, encuadrado, vamos a decirlo así, el debate sobre la sucesión dinástica al interno de la dictadura que yo creo que, y sigo insistiendo, estable que no es duradero y que hay una crisis en la sucesión potencial o tendencial dentro del régimen de Ortega Murillo. Acuña sigue hospitalizado, bajo vigilancia policial e incomunicado. Su futuro es incierto. Aparentemente, su dedicación total a Ortega no bastó para garantizarle el cargo y, sobre todo, para protegerlo del mal humor de Murillo. Al volver, purga de sandinistas también alcanza a los hijos, nuera y nietos de Carlos Fonseca, el fundador del FSLN. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Las únicas fuerzas aquí, al margen de la ley, que se armaron fueron las fuerzas de los golpistas, no fueron las nuestras. Las nuestras estaban armadas en el marco del orden institucional del país, subordinadas a la Policía Nacional y cuyas acciones siempre fueron asumidas por el gobierno responsablemente. Ni su servilismo, ni su defensa ciega a la dictadura nicaragüense, ni siquiera ser hijo del fundador y máximo guía histórico del Frente Sandinista Carlos Fonseca Amador, le salvaron los huesos a Carlos Fonseca Terán. La purga le llegó y fue sometido a régimen de caza por cárcel por Daniel Ortega y Rosario Murillo, los dueños del partido político que tanto ha defendido y por el que asesinaron a su padre. Según algunas fuentes ligadas al sandinismo, el pecado mortal de Fonseca Terán fue la creación de un grupo de WhatsApp que identificaban como La Comuna, donde el militante sandinista, que se daba ínfulas de intelectual ahora caído en desgracia, estaría interactuando con catedráticos sandinistas de las universidades Unán Managua y la extinta Universidad Centroamericana. La barrida de Carlos Fonseca, hijo, y su sobrino, y su hijo, y su esposa, y además dicen que están todavía secuestrados ellos, Carlos y la esposa, pues ya, digamos, parte de la purga que ya se concentra sobre el Frente Sandinista, no solamente sobre las instituciones del Estado, sino también sobre el Frente Sandinista. Y a eso se explica, evidentemente, la marginación, la exclusión de otros cuadros del Frente Sandinista, insignificante desde luego, pues porque Carlos Fonseca Terán, pues era un cuadro insignificante, porque realmente lo era, era más bien un adorador de la dictadura, pero también un, digamos, dirigente político bufón, ¿verdad? Que no tenía tampoco mucho margen de incidencia. Seguramente, digamos, estos diálogos que tuvo con algunos militantes históricos fueron los que llevaron, como han dicho las distintas notas periodísticas, a que lo encarcelaran domiciliarmente, ¿no? A Fonseca Terán le decomisaron su teléfono y su computadora, y le aplicaron arresto domiciliario junto a su esposa. Los parientes del Sandinista también habrían sido despedidos. Carlos Fonseca López trabajaba en ProNicaragua, al mando de Laureano Ortega, y fuese santiado, mientras a Tania Fonseca Terán, hija menor del fundador del FSLN, le cancelaron una asociación de médicos a su mando, y hace varias semanas le impidieron salir del país cuando intentaba participar en un congreso médico. Yo creo que el mensaje aquí a los trabajadores, a los empleados públicos, de que la dictadura Ortega-Murillo no distingue la dictadura Ortega-Murillo, los va a perseguir, la dictadura Ortega-Murillo los va a purgar, la dictadura Ortega-Murillo los va a despedir, los va a excluir. Y el mensaje es que en la Nueva Nicaragua no vamos a permitir eso, el mensaje es que en la Nueva Nicaragua aquellos cuadros de la administración pública que no estén comprometidos con la corrupción, con los crímenes de lesa humanidad y con la violación a los derechos humanos, van a tener un lugar. Así es que esta purga que se ha ido ejecutando en la policía, en el sistema judicial, en la Procuraduría de los Hechos Humanos, en la Procuraduría de Justicia, en todas estas instituciones, ahora sigue también, verdad, alcaldías, las alcaldías de Rivas, alcaldías de Nueva Segovia, ahora alcaldías en Indirí, secretarios políticos de distintos lugares del país. Y ahora, pues la caída de Carlos Fonseca y su esposa y la destitución de los nietos de Carlos Fonseca Amador, pues digamos la expresión de esta purga trasladada al seno del Frente Sandinista, donde ya los Ortega-Murillo sienten que no es suficiente esa incondicionalidad que tenían, sino que requieren pues ya otro tipo de alineamiento. Entonces ahora pues va a seguir este proceso dentro del Frente Sandinista y va a seguir este proceso dentro de la Policía Nacional, porque bueno, este Acuña era un comisionado general de la policía, verdad. Fonseca Terán siempre se ha mostrado servil y en los actos por el natalicio o muerte de su padre, los Ortega-Murillo lo ponían en primera fila. Eran tiempos buenos y él les sacaba réditos a esa aura de ser el hijo de un héroe sandinista. Está por verse si el próximo 8 de noviembre, cuando se cumplan 48 años de la muerte de su padre, estará de nuevo frente a los reflectores de la propaganda gubernamental. Porque la revolución es fuente de derecho y crea un nuevo orden jurídico, una nueva institucionalidad, un nuevo modelo y parte de ese nuevo modelo es el pueblo armado. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulos66.com. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.